Y hoy inicia en firme la Semana Santa con Domingo de Ramos. Por eso les traemos algunas aplicaciones tecnológicas que le ayudarán a planificar su semana mayor. Pero, ¿usted qué hace en Semana Santa? En Semana Santa voy a trabajar. Visitar las iglesias. En la casa. Con mis hijos. Descansar en la finca. Dedicarme a la espiritualidad por medio de la música. Pasear por mi tierra, en la Guajira. Visitar todas las capillas, aquí en Candelaria, en Jerusalén. Lo mismo de todos los ciudadanos colombianos, trabajar. Aún no tengo planificado nada. Si usted es de esas personas que no sabe a dónde ir en esta Semana Santa, o no sabe qué apps usar para viajar con sus seres queridos, pues el Ministerio de Tecnología, Teleinformación y las Comunicaciones le recomienda cinco sitios web seguros que le ayudarán a complacer sus necesidades de playa, brisa, mar y encuentro con la naturaleza. Estas aplicaciones digitales participaron en la fase de acompañamiento, crecimiento y consolidación de apps.co. Por lo tanto, son páginas seguras que lograrán satisfacer sus necesidades en tiempo y dinero. No hay excusas. Mastic, mejor turismo.